...los deportes en nuestro Camerino 48 y esta semana nos acompaña Cico, Cico gracias por estar con nosotros. El domingo ustedes tuvieron una excelente victoria, sin embargo todavía continúan abajo de la División Oeste, pero tienen cuatro partidos siguientes, de los cuales tres son en casa, tienen más ventajas para llegar a los playoffs. Sí, tenemos esperanza todavía, cuatro partidos importantísimos, y empezando por el jueves, ¿no? Un partido difícil, pero con las aspiraciones de poder ganarlo y con la esperanza de tener esa chispa de poder entrar en los playoffs. Pasemos a las imágenes del partido del domingo para ver tu actuación en ese partido. Aquí vemos inicialmente que tú participaste en el primer gol de Cerrito. Sí, participé muy bien en la jugada, empezando por Baiches, el paso a Lozano, y terminó en gol. Aquí estamos viendo la falta que se originó de tu gol, ¿no? Si nos puedes explicar un poquito de qué estamos viendo ahí en ese excelente tiro tuyo. Es una característica que he tenido desde niño, de entrenar mucho ese tipo de jugada, de pegar bien el balón, y gracias a Dios el tiro salió perfecto y Meola dio el paso para el otro canto y le pegué bien el balón. Bueno, para explicarles después, inmediatamente después tuviste otra oportunidad de hacer lo mismo, sin embargo no sucedió. Y para que la gente sepa de tus secretos, ¿por qué no pasamos a que nos expliques cuál es tu secreto para tirar esos tiros libres? Bueno, Ramón, más que nada he aprendido con grandes maestros, ¿no? Que la válvula siempre se pone adelante, hacia adelante, y después agarra mejor dirección el balón, y pegas fuerte abajo para que tomen la curva adecuada y bajen el balón para que seas gol. Para que no te gol. Bueno, amigos, ya saben ustedes cuál es el secreto para anotar esos goles, así que practíquenlos usted cuando esté jugando. Gracias, Iko, y con esto regresamos con ustedes, Dan Ficenio. ¡Gracias! ¡Gracias!